En nuestro programa nos caracterizamos por tener tremendos invitados. Alejandro Guille, Salo Luna, el Fiscal Peña, la Doctora Cordero. Tremendos personajes, pero hoy haremos una excepción... ¡No! ¡Perdón! Quiero decirles que en nuestro estudio tenemos a un líder juvenil, a un excelente bailarín que usa tatutú. Con ustedes, Jean-Philippe Cretón. ¡No! ¡Me equivoqué! O sea, Jean-Philippe le queda de perilla el tutú. Pero me refería a Alexander Núñez. ¿Ya? ¿Y quién es Alexander Núñez? Mira, por más que pienso, no tengo idea de quién es ese gallo, así que dejemos esto hasta acá mejor. Adelante, estudio. Hasta acá la nota. ¡Pera, pera, 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 pera! Ahora me acuerdo. Alexander Núñez es nada más y nada menos que... ¡Léelo! ¿No? El anfibio. Elfie. ¡Ah! ¡Arenita! Me doy. Soy arenito. Palabra de hombre. ¡La biografía no autorizada de Arenito! Arenito es más que una gara bonita y un cuerpo perfecto. Él es rubio. ¿Pero por qué se hace llamar Arenito? ¿Se preguntará usted? Mire, no se pregunte, tontero. ¡No! Quiero decir que acá una hipótesis. Como en Gengo había un personaje femenino que se llamaba Arenita, para compensar la cosa, a él le pusieron Arenito. Siguiendo esta estupidez de idea, podríamos decir que en mentiras verdaderas debería existir una Jan Philippa. Y en el festival de viñas y esta Eva, ¿debe haber un Evo? ¡No! No es el mejor momento, al parecer. Pero siguiendo con Arenito, este joven impuso estilo. ¡Qué cangre y dach! ¡Qué diamante en bruto! ¡Qué carol dance! Este es el joven que ha impuesto la moda. De hecho, nuestro Jan Philippe tiene un aire a él. Un gas, dirían algunos. En lo personal, antes pensaba que Arenito era pesado. Hoy lo tengo claro. ¡No! ¡Mire esto! Nunca lo había visto en persona a Arenito. ¿Lo puedo tocar? Es humano usted, ¿no? Mira, es humano. ¡Es humano! ¡Es humano! ¡Ay! 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 ¿Estás de periodista hoy día? Estoy de periodista hoy día. ¿Dónde estás estudiando? No estudio, solamente soy talentoso. ¡Ay! ¡Puro talento! ¡Puro talento! Está lento usted, gracias. Este hombre fue puntal en Gingo. Hoy, luego del final de ese espacio, seguramente tendrá un lugar en tolerancia cero. ¿Se lo imagina ahí? Modelo 1, bótate. Modelo 2, bótate. Modelo 3, bótate. A los 16 años, Arenito decidió definirse. Modelo 2, bótate. Sí. Entrar a la universidad o estudiar ingeniería aeroespacial con especialidad en trigonometría o probarse en Gingo. Adivinen qué pasó. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso. ¡Ay! Pasa el lingo. Pero hoy, señoras y señores, contaremos una gran verdad. Jean-Philippe no dejó Calle 7 para venirse mentiras verdaderas, sino porque su sueño era tener en su programa a Arenito. Y lo consiguió. Echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado.